Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre el Manchester City vs Arsenal por los 16 agos de final de la FA Cup temporada 22-23. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el City empezará el encuentro queriendo encontrarse con algún que otro gol desde los primeros minutos del partido para tener un poco más de pasión de juego, en la cual se va a poder tener que enfrentar alguna situación adversa en la cual va a salir al segundo tiempo queriendo cortar los circuitos rival para poder generar el juego y analizando así el juego, teniendo un poco más de autoridad de juego. Mientras que para el Arsenal empezará el encuentro queriendo juntar más energía, más fuerza y voluntad para poder hacer frente al rival, estando un poco más iluminado en el juego para tomar una decisión concreta para hacerle frente al rival y así en el segundo tiempo demostrar su buen juego y su buena autoridad de partido sobre el final del juego en la cual posiblemente vayan a alargue o a penales, no sé cómo será el sistema de juego ya que el Arsenal ganará sobre la hora o por penales o alargue. Y ahora voy a ver con el otro más altaro para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo viernes 27 de enero del 2023 partido en la cual pertenece a los 16 agos de final de la F-Cup en la cual el City empezará el encuentro queriendo renacer para este encuentro tratando de mantener un buen semblante en este partido y así tomar nota de los errores rivales y generar el juego para que en el segundo tiempo empiece a generar más juego estar más concentrados para poder liberarse en el final del partido mientras que para el Arsenal empezará el encuentro queriendo tomar una decisión arriesgada para poder tener un buen primer tiempo ya que posiblemente va a haber las situaciones de juego en la cual el árbitro intervenga y así en el segundo tiempo tener un poco más de compromiso en el juego y dejando su arco en cero para poder tratar de mantener su valiente y tratar de ganar el encuentro ya que en esta lectura de tarot me estaría indicando y confirmando que el Arsenal ganará y avanzará de ronda Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Adiós